Ya mero llegamos a Halloween, así que tenemos un mes para agarrar todo lo que se pueda para decorar la casa Pero ese no es de Halloween o si, oh si viene con una calabaza A qué se le gustaría a ese seguro si la ve Gíralo, ahí va, ahí va, acá Ricky, en esta pared Buenos días amigos y bienvenidos a otro viaje con nuestra familia Buenos días amigos y bienvenidos a otro día con nuestra familia ¿Qué? No estás ok Amigos, el día de hoy vamos a ir a At Home, la tienda At Home Porque ya mero llegamos a Halloween Sí Así que tenemos un mes para agarrar todo lo que se pueda para decorar la casa Sí No sé, no sé qué ¿Vamos a decorar aquí adentro? Así como aquí ¿Cómo? ¿Vamos a decorar adentro también? Yo lo que quería hacer No, 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 no Eh, no sé, Lesslie No necesitamos telarañas No, ya tenemos arañas Sí Grandotas Tenemos arañas No, mira, lo que quería hacer es poner, no sé telarañas aquí, Lesslie, en la entrada Aquí, mira Oh, sí ¿Verdad? Qué bonito Bonito Y luego afuera un globo de esos que se inflan Ajá No sé cuánto cuestan ahorita No sé si es mejor comprarlo en el Walmart Porque en el Walmart Los vi que están como Estaban 59 ¿59? Ajá No sé Ahí en el alfano estaban a 100 y algo Los grandotes Pues depende, sí Mira, si no compramos el globo en our home Pues compramos ¿Cómo se dice? Como decoraciones Decoraciones Unos 100 dólares, Lesslie, el límite Ok ¿Qué? 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 Vamos a ir al home a ver qué hay Y después de ahí, pues a ver qué escogemos, Lesslie Ajá O a ver qué hacemos después de ahí Ok 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 Así que nos vemos en Ascom Bueno amigos, ya llegamos aquí a At Home ¿Y qué piensas? ¿Qué quieres hacer? Está en el, en el, ¿cómo se dice el tiburón que le tiene miedo a Grayson? Que Grayson le tiene miedo a, ¿no? Ajá Ajá Está a 79 dólares Pero ese no es de Halloween o sí Oh, sí, viene con una calabaza Viene un señor Dijunto a ir al, mira A la mitad ¿Cómo que no es de Halloween? ¿Esto viene pegado o está separado? ¿Viene pegado? Oh, sí, entonces sí, está bonito Este, pero este le tiene miedo Sorry Oh Este le tiene miedo a este Grayson le tiene miedo Ajá Grayson le tiene miedo Ajá Este sí está bonito Pero también me gustan a mí A los grandotes Es que hay unos en Walmart Que están a 59 Es que ese está como a 140 y algo, ¿no? O 199 Oh, el menín Está bonito Entonces, ¿qué vernos es ese? ¿Está bonita? Sí Hay una calabacita también Del otro lado que está chiquita y está bonita Y creo que cuesta 19 Es un monito con una cabeza de calabaza Ponla en el carro, nada más por pensar Ok, ¿dónde está? No sé No me digas que ya no hay ¿Dónde está? Óíralo, allá Está hasta allá ¿Dónde está? ¿Sí lo ves hasta atrás? ¿Este? No, allá ¿Este? No ¡Vaya! Es el que está allá No, no, no No lo vas a alcanzar No, no Está hasta atrás ¿Sí lo ves? ¿Quieres que yo lo agarre? Ese también está bonito, Ricky De verdad Sí lo tiene A ver No se siente como nada A ver A lo mejor esta es la caja de ese, ¿no? No tiene nada ¿Por qué? Por eso está bien barato Porque no viene nada en la caja Nada más estás comprando la caja Acá de este otro lado Está uno que se mira como un ghost Un fantasma Está bonito Ricky, ¿no te gusta el fantasma? ¿Qué? ¿Este fantasma chiquito? Está ahí bonito Sí También ese que está lleno Ese, ese Te dije Este está bonito Míralo Miren A qué se le gustaría a este Seguro si la ven Le va a tener miedo primero Pero luego ya no Es que estos también están bonitos Bueno, no sé amigos Vamos a llevarnos este por mientras Vamos a seguir viendo Y escogiendo A ver cuál nos gusta Y ahorita les enseñamos Cuál escogimos Bueno amigos Ya llegamos a la casa ¿Y qué compramos, Ricky? El globo No sirve No, íbamos a comprar el fantasmita Nada más que Este se miraba más bonito Más bonito que diga Más para Halloween Míralo, ahí va Ahí va Levántalo, pobrecito Wow Oh Miren Come here Se fue allá Míralo Come here Say hi Míralo Míralo se va a mover, y lo va a asustar. ¡Look! ¡Hi! ¡Au! ¡Me pegaste! ¡Ay, Vicky, no lo asustes! ¡Pobrecín, tiene su cara! ¡Aww! Miren, esto lo que quiero poner afuera es eso. Esto para los niños que agarren dulces. Esto va a ser para los niños, así, mira. Así. Un ladito. Y aquí ponemos un chico de dulces mientras que nosotros vamos a pedir Halloween. Los niños que estén... Pero tienes que poner take one. De seguro van a echar todo, ¿verdad? Bueno, no sabemos si dulces o Leroy le va a poner huevito con sachet. ¡Guácala! Que se agarren una tortilla. Una tortillita, así. ¡Guácala, cochina! Sí, está bien bonito. Y encontramos estas cosas porque había cosas escondidas. ¡Oh, sí! Eso estaba hasta arriba. Estaba hasta arriba y solo. Nada más era ese que quedaba, ¿verdad? Como que lo escondieron. Es que, miren, encontramos algo que no estábamos buscando esto. Pero lo encontré porque estaba escondido atrás de muchas cosas. Y dije, ¿qué es esto? Y lo saqué y dije, ¡oh, my gosh! Yo usé la máscara en una broma. Ajá. ¿No es que sí? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te asustaron a las niñas? Sí. Bueno. No, y esto iba. ¡Oh, my gosh! No lo puedo creer que lo tenían. Está bien chula. Es de plástico, no duele. También agarramos una arañita. Bueno, una arañota. Y unas telarañas. Esta araña, yo la quiero colgar hacia afuera. Ajá. Y compramos telarañas con arañitas. Ponerla toda así, la arañota grandota en el medio así. Sí. Para que los niños vayan. Ajá. Y esas telarañas vienen, miren, vienen con muchas arañitas ya también. Son los bebés de la arañota. ¿Y qué más? Y eso lo vamos a colgar en la noche. Ajá. Cuando lleguen las niñas, si quieres. Sí. Son... ¿Cómo se dice? Yo vi que tenía truenos, pero no sé si los vaya a tener. Tú me dijiste. Es que, Ricky, cuando yo prendí la otra, se prendieron los truenos primero y luego ya salían los esqueletos bailando. Oh. Pero no sé. Esos, esos todos coros y te ponen afuera de la casa. No, no lo tienes que... Puedes ponerlo indoor también. Es indoor y outdoor. Algo así leí por aquí. ¿Por qué? Y también unas lucecitas para cuando vayamos a... Hacer las calabazas, poner estas lucecitas adentro en vez de una... ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llaman estas? Eh, ¿lucecitas? Las candles, las velitas. En vez de velas de verdad, pones estas para que no se queme la casa. Y estas por el cuarto de las niñas. Son luces moradas. Están bien bonitas. También este tapete de una calabaza. ¿Ahí la ven? Sí. Lo vamos a poner afuera. Ay, no lo puedo sacar. A ver. Lo vamos a poner afuera. ¿Cuándo lo vamos a poner? ¿Todavía no? ¿Qué es esta calabaza? Bueno, amigos, entonces ahorita los miramos cuando lleguen las niñas para enseñarles cómo se mira esta luz porque... ¡Oh, my gosh! Ahora quiero poner. Yo quiero ver. Si tienen treno, está chido. Sí. Cuando vengan las niñas vamos a ver esto. Bueno, amigos, ya llegaron las niñas a la escuela. ¿Por qué está así la ventana? ¿Qué le hicieron? Ok, ya. Estaba toda doblada. Bueno, ¿ya llegaron? Ya sé que estás ahí, Sophie. No te escondas. Janice, ya sé que estás ahí. Salte. Bueno, les voy a enseñar lo que compramos para Halloween. This is what we bought for Halloween, guys. Look. ¿Es este globo? Look, let's plug it in over here. ¿Qué pasó? ¿Me hablaste? No, no, no. No te habló. Salte. ¿Qué? ¿Por qué siempre vienes? Es que te oí que ibas a grabar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué bonito que viniste? Mira. Ok, mira. Así. Así vas a dar, look. Like that. Keep blowing it. Keep blowing it. I'm just kidding. Let me see. Move. Wait, it's blowing up. It's blowing up. Ya me lo está. Lé. Oh. It's so cute, right? Mommy, look at our bed. Uh-huh. También ya les puse las loscitas aquí, amigos. Look. Look. Oh, can I touch it? Oh, se miran bonitas. Es que, como ahorita se duermen. Siempre. Mira, voy a apagar la luz. Mira cómo se miran. Siempre se han dormido. Ay, ya no me ven. Siempre se han dormido juntas las niñas. Por eso. Oh, mira. Oh, my gosh. Se miran bonito, Ricky. ¿Se miran chido, eh? Las luces. Mira cómo se miran. A mí se pueden ver aquí. Hello. Oh, no, pues ahí se le va a seguir saliendo al aire, Ricky. Oh, es normal. Sí. Porque si para de salir al aire se va a deshacer. Oh, aquí tenemos las luces también, amigos. Lights. Vamos a ponerlas, a ver, a ver cómo están. Esas están. ¿Dónde las vas a poner? ¿Las vas a poner allá? Oh, allá yo un cargador ahí. Quítalo y luego ponemos la luz. It's another light. ¿La puedes poner hacia acá? ¿Para allá? Sí. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Ok. So, ¿cómo does this go? Oh, here. Ok. Ok. ¿La qué? Destructions. ¿Qué? ¿La qué? Ok. Es allí y nada más ayuda a querer en el llave. Ajá. Ponlo allá. Si quieres, no le pongas ese. Ese es para que se quede parado, pero nada más para probarlo, a ver si sirve. Le vamos a hacer así. Deja apago la luz. ¡Oh! ¿Los amigos? Acá, Ricky, en esta pared. ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Sí, son dos. Mira, acá está la otra. Deja de nada, no. ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Pero no salieron los truenos. ¡Ele, ¿por qué no salieron los truenos? Es que esta no tiene truenos, te dije. Pero ¿por qué el otro que le puchaste tú, si tenía truenos? Ah, es que el otro empezaba con truenos y se iba ¡pum! Y todo eso y luego empezaban las calajitas a bailar. Yo pensé que era todo junto, pero entonces es otra. Pero ya no la tenían. Ya se... Hay que regresar a esta. Sí. ¡No más! ¿Cuánto 30 dólares? 30 dólares. Y luego, ¿por qué nada más te dice? Bueno, pero está bonito, Lesslie. Está bonito, sí. Esto normalmente gana fuera de la casa. Ajá. ¿Ve? Sí. ¿Se vio chila? Sí. Se vio bonita. ¿Te gusta? Sí. Esto va a ir al lado de nuestra casa. No sé si vamos a poner esto, pero podríamos poner otro. Sí. Que tiene la luz. Creo que una se vio... He visto una que... La que vimos, ¿se acuerda? Es que tenía como unas... Fantasmitas. Oh. Esa creo que se vería más bonita, ¿no? Porque están volando por toda la casa. Si unplugas. ¿Qué trae? Oh, sacó el palo de la... Dime. Si unplugas eso, va a ir al lado. Oh, ok. ¡No! ¡No! Ya lo quieren quitar. Hay que regresar a la de la que compran la que tiene tren. La que nos gusta. Bueno, amigos, nosotras les queríamos enseñar a ver... ¿Cómo se miraba? ¡Ay, no me meña! Ok. Les queríamos enseñar cómo se veían las luces, pero no fue lo que pensamos. Es que yo pensaba que tenía ruidos. Es que queríamos algo que tenga ruido, que atoce los niños. ¿Verdad? Algo que sea como... Que te vea así... El chiste es para que los niños no vengan. No. ¡No se van a comer los dulces! ¡Cállate! No es cierto. Es porque es divertido. Porque cuando tú vas caminando a las casas y dices... ¡Oh, my gosh! Eso se mira bien así como de miedo. Quieres ir a ver qué tienen. Es que la casa que tiene más adornos es la casa que los niños van porque dicen, ¿sabes? ¿Quién ve? Ahí va a haber dulces. Y la que no adorna es el que te ha marcado. ¡Cállate! Bueno, sí, pero... Entonces vamos a regresar a esa. ¿Sí la pusiste bien? Ahí está la bolsa, mira. ¿Están las bolsas? No, ya va hasta fuera. ¡Ay, no! No puedo ver nada. Bueno, amigos, como les dije, espero que les haya gustado este vlog y los vemos mañana. ¡Bye!